Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto, lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto, lo borre el viento lo que yo canto. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto.